NADA ME OBLIGA NADA ME OBLIGA Y si no poderme ir solo, solo Sin depender de alguien y hacer mi vida solo Salir al mundo y ver que encuentro Puede ser amor, puede ser odio No quiero que me haga nadie Odio los pasaportes, fronteras y gobiernos Y si mi vida corre, y si mi vida corre Y si mi vida corre el riesgo que importa es mi solución Y si mi vida corre, y si mi vida corre Y si mi vida corre el riesgo que importa es mi solución Y si mi vida corre, y si mi vida corre Y si mi vida corre el riesgo que importa Y si mi vida corre el riesgo que importa es mi vida Y si mi vida corre el riesgo que importa es mi vida Quisiera poder vivir solo, solo Andar a la deriva y no resolver Solo andar libre Andar libre es lo que quiero Como si la realidad no la hubiese visto Y así no sentir el dolor que hago naciendo Ese fuerte dolor del real espero Si mi vida corre, si mi vida corre Si mi vida corre al viento que importa es mi solución Si mi vida corre, si mi vida corre Si mi vida corre riesgo que importa es mi solución Si mi vida corre, si mi vida corre Si mi vida corre riesgo que importa es mi solución Gracias por ver el video. Si mi vida corre, si mi vida corre, si mi vida corre el riesgo, que importa es mi solución. Si mi vida corre, si mi vida corre el riesgo, que importa es mi solución. Gracias por ver el video.